Bien, vamos a complacer, me acordé, aquí está Daniel de la página Sonidera, vamos a ver a toda la gente, ojalá invites por ahí, también quiero invitar a todos los clubes de baile, de veras a Chuches y Stavies que apenas se acabamos de contactar después de mucho tiempo, de veras a Enrique de Tacubaya, a todos los clubes de baile, al señor Arauzi nos está oyendo, los espero yo aquí, va a estar Sonido Pancho, un grupo con música cubana, directamente de veras de Cuba, música del monte de Cuba, con su trecillo y todo, Ángel, Iván, un grupazo, de veras que se los recomiendo, han estado en muchos lugares y gratis todo, aquí en la calle de José Martínez Domínguez, los vecinos se cooperan todos, grandes antojitos, todos gratis, los espera la familia Nava Santana, la familia Pérez Olivo, la familia Ortiz Colula, la familia Rojas, unas convenciones que vienen aquí a la hora de mi casa, y toda esta calle se inunda de sabor, de veras, Pancho de Tepito, vuelvo a repetir, cubané, y un grupo de música cubana, vamos a complacer, vamos a quitaros el sombrero, vamos a poner música colombiana para mi amigo Daniel de la Página Sonidera, Daniel, para que invites a mi gran amigo, señor Mario Hernández, uno de los grandes bailarines, de veras, señor Mario Hernández, igual, este, Chicho Sustaviesos, tanta gente que se me va ahorita, y vamos a complacer a mi amigo, Daniel de la Página Sonidera, que le gusta, que le gustan estos ritmos, vámonos a ponerse un disquito en Revolución 78, vámonos con número de cumbia, para todos ustedes, número de cumbia, esto va especial para mi gran amigo, Daniel, de la Página Sonidera, para que lo compartas, Daniel, de las cumbias en Revolución 78, espero te guste. Vamos a empezar, vamos a empezar, número de cumbia, en Revolución 78, cubané. Para todos amigos, para todos amigos, que la Página Sonidera, vaya Daniel, vaya Daniel, gozala Daniel, para los amigos Torzal, de la Industrial Vallejo, Azcapazol que saluda. Cumbia Vaya Reyni Romero Felicia 24 horas Reyni Dice el Gerson que son los que le gustan Compártele Gerson De Luis García hasta Michoacán Revolución 78 Ya está mi amigo allá en Nueva York Ray Don Salsa Juan Saojo Cortés Saludos de Ray Don Salsa Felices fiestas Vaya hasta el Bronx Hasta Nueva York Marichul que está viendo Ya el programa Cumbia Boca Boca Daniel de la Páquina Sonidera Vámonos, vámonos con otro cañito porque de esto no hay diario Ahí va, ahí va Ya están amigos, el niño cumbiambero Te espero en mi postada Están los niños Y ya está mi amigo Oscar Solózano, el pato Miren la reliquia Luis de Chibrae Chibra Resumba la rumba Don Algonzo López Fue para ti, mavera Fue para ti, mami Bien, que se nos dijo un disquito en Revolución 78 Para esos discos Que mira, no me toque porque se rompen